Yo ya muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más a mi canal, soy Daciel, en un mundo de magia y fantasía. No que perversión, Kylen, deja de... darme con tu espada, por favor. Ah, nunca mejor dicho, ¿no? Y estamos en un mundo que recrea las vejez de... el Warcraft, del WoW. ¡Hora, Warcraft! ¡Ey, hey! Así que vamos a jugar. Kylen, antes de nada, mandame invitación para estar en tu equipo, porque tú estás azul y yo rojo, y eso va a ser que no. Acabo de conocer esta modalidad hoy, es más, antes que había una partida pensando que estaba grabándola y no la estaba grabando, así que imaginad mi rabia. Sí, hemos conocido este servidor gracias a Laura Serki, un saludo para ella, y es como un MMORPG prácticamente, pero de batallas, y ahí para comprar armaduras, armas y de todo. Antes las he enseñado a Daciel y... Enséñamelas rápido, venga. Venga, corre, ven, aquí, aquí. Ah, no, y vas bien. Es que tengo buena memoria últimamente. Bueno, vais a ver un poquito. Entonces, son vejez que va subiendo de nivel, puedes seleccionar una clase, mago, paladín o warrior, guerrero. Tiene distintas armas que ir comprando, que ir consiguiendo mejorar, toda esa serie de cosas. Además, tienen efectos visuales que a mí siempre me gustan. Sí, pero tienen efectos visuales las que son más grandes, o sea... Cuanto más grandes, mejor. Las más potentes, o sea, cuanto más dones, o también... Va también por coins, va por la tienda y demás, y hay armaduras épicas y armas épicas. Aquí estáis viendo cómo todo cambia, cómo va cambiando todo. Más adelante hay épicas, pero eso, vamos para otro capítulo, ¿no? Exacto, bueno, ya lo vamos a ir dejando por aquí, vamos a ir para atrás, rápido, rápido, rápido. Venga, rápido. Dándole mientras invitación... Bueno, la sala... Te la mandé ya, Dasi. Y no la has aceptado. Espérate. Anda, que te la invito de nuevo. Anda, que te la invito de nuevo. Pensé que dijo, anda, que te la meto de nuevo. Yo ya estoy desvariando. Es que era un conjunto de... Te la envío de nuevo y te invito de nuevo. Te la inserto de nuevo. Venga, vamos para ya, ya. Rápidamente entraron una vez que... Venga, le doy yo, ¿eh? Sí. Espérate, que cambia de clase. ¿No quieres ser maga? ¡Ah, cómo mola! ¡Dios! ¡Ah, es verdad! Las clases, Dasi, mira, mira, mira. Sí, eso quiere enseñar. Enséñales un poquito, porque no lo hemos dicho. Bueno, aquí están las tres clases. Aquí está el mago. Aquí veis, yo estoy en plan de modelo. Aquí, para que vean, ¿eh? En plan maga, en plan... Con el arma muy grande. En plan warrior. Y luego paladín. ¿Paladín con un bastón? ¿Qué es esto? Es un martillo. Es un bastón, perdona, de toda la real life. O sea, como sea, cuando pulsamos luego nos salen otras ramas del talento. Por ejemplo, aquí en mago está, por ejemplo, pues, piromancer, criomancer, aquamancer. Y a mí como me gusta el fuego y me gusta quemarme, voy a jugar así, así que aquí les métela ya. Es el que nos está deseando. Voy. Venga. Hasta esta, la armadura de... ¿Te acuerdas de la de la Draenei, esa que es morada? Sí. Pues está esa y todo. Pues para que veáis... Lo malo es que es un servidor premium, pero bueno, no lo sé, es lo que hay. De vez en cuando, de todas maneras, intentaré hacer directos jugando en este servidor con todos ustedes, porque se pueden hacer clanes. Y aquí tienen que estar Puchiland. Y esta mazmorra iba a decir, esta VG es como el grito de guerra del World of Warcraft, la primera esa de nivel 10. Pues esa, es que igual, recreada igual, los mapas, los mismos recovecos, o sea, pasadizos y demás. O sea, es que igual, igual, tenéis que, hay que capturar la bandera. Lo único malo es que no es a tres banderas y no va por puntos, o sea, quien más mantenga la bandera, pues mejor... ¡Coño! ¡Satanás! ¿Eh? Acabo de ver a Satanás por aquí. Sí, sigue siendo maga. Sí, lo sé, no me cambié. ¡Pato, pato! No me cambié. No me cambié. Sí, bueno, no sé, me dijiste eso y al final soy noob. Bueno, que lo sepáis, soy noob, ¿vale? Es mi segunda partida, soy maga y no me entero de nada. ¡Tiene caballito! ¡Tengo caballito! Joder, tenéis que haberlo visto cuando lo primero... La primera vez que dije a ver un caballo fue que guay. Para mí ya, con eso ya valía la pena. Aquí le entesigo. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos a por este. ¡Guau! ¡Venga! ¡Venga aquí que te zurro! ¡Oh, tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¿Normal? ¿Me ve a mí de si no despierto? Tiene 4.000 de vida. Este es un noob también. ¿Es nuevo? Sí, es nuevo. Kirill, estáis marchando muy lejos de mi... ¿Me estás siguiendo? Sí, pero bueno... ¡Toma! ¡Fuego! ¡Fuego y destrucción! ¡Chacho, deja de correr ya, muchacho! ¡Me estás cansando! ¡Ah, que es mago como yo! ¡Kirill, dale! ¡Dale para la boca! ¡Dale para la boca! Los que tienen gorro son magos. ¡Ah! ¡Vamos a por la bandera! ¡Anda! ¡Ese es muy escurridizo! ¡Ya estoy matándolo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hay que matar! ¡A todo el que se... ¡Vámonos, vámonos! ¡Que son dos ahora! ¡Son tres! ¡Kirillers! ¡Pero que tenemos muchos más de nuestro equipo! ¡En qué equipo estamos! ¡En el rojo! ¡Ah! Pues eso, hay montones aquí del azul... ¡Se ha muerto! ¡Por hacerte caso! ¡Anda por ahí! ¡Hay montones del equipo, dicen! ¡Estaba todo sopetado! ¡Estoy matando aquí a uno! ¡Ah! ¡Hay otra cosa mala! ¡Que no he dicho! ¡Es que juntan a la gente de nivel 20 o 35! ¡A la gente! ¡Con los de nivel 0! ¡Muere, muere! ¡Vale! ¡Pues vamos a por la bandera! ¡Que creo que hay! ¡Es que es eso! ¡Hay que saber que tener la bandera da puntos! ¡Así que vamos hasta así! ¡Sí, estoy matando a uno! ¡Esperate! ¡Voy yendo, eh! ¿Sabéis por el hueco que siempre me meto en el World of Warcraft? ¿Por arriba? Pues por ahí estoy yendo. Dice aquí... ¡Ah! ¡Acabo de descubrirlo! De que tú decías que tengo un poder especial. ¿Vale, fa? ¡Nada! ¡No te enteras! ¡Da igual! ¡Ah! ¡Con el crit derecho! ¡Vale! ¡Oh! ¡Aquí hay uno que me va a ayudar! ¡Vale! ¡Pues vamos! ¡A coger la bandera! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy con todos los azules! ¡Quieren! ¡Cogió la bandera! ¡Yo sí! ¡Pero la voy a perder porque me van a matar aquí! Me han matado. Me han matado. A la vez. Justo en vida y muerte. Hay demasiados. Es que hay cinco, tío. Hay cuatro, que diga. Ahí protegiendo la bandera. Bueno, ahora voy contigo. Es que es eso. Si son hermandades, ya se van comunicando entre ellos. Claro, claro. ¡Guau! Es que estás preocupado. Mirad las armas, la diferencia. O sea, es lo malo, ¿no? De que te van a poner con gente que sabe jugar ya. Con gente que ya es un nivel elevado. Que sus armas pueden ser legendarias o ser muy buenas. Y te juntan conmigo. O sea, te tocó la monoloto, ¿eh? O sea, ya ganas. Bueno, no sé si ya saliste, Kiren. Pero yo voy a ir por aquí. Sí, estoy aquí pegando a más azules. ¡Oh! ¡Mío! ¡Mío! ¡Toma! ¡Lo ha matado! Y yo te asistí. ¡Wii! Te ayudé. ¡Sí! ¡Toma! Este también va a ser mío. ¿Dónde está? No lo sé. Estamos aquí en plan buca que va tan con él. No, no lo maté. No fui yo la última muerte. No sé. Pero vamos todos a por la bandera. Eso. Estamos aquí todos juntos y revueltos. Oye, que hay uno aquí, uno azul dentro. Toma, le di, le di. Venga, vamos todos. Todos, venga. Vamos, vamos. ¿Ahí se teletransportó? Sí. Venga, vamos. Todos a por la bandera. ¿Vamos todos? O se han quedado por el camino. Sí, sí. No, vamos todos, creo. ¡Toma! ¡Venga, venga, venga! ¡Sufre! Soy una maga que pega con la espada. Está emocionada ella. Lo malo es que casi no tengo oportunidad de estar montando. Con lo que me gusta a mí. ¡Kicklen, vas a morir! No me digas. No me digas. Me voy a curar. Joder, ¿por qué morí yo también? No me está curando nada, tío. Lo dejé a nada de vida. ¡Ah! Me va a pegar uno. Este es nivel 9. ¿Y yo qué nivel soy? ¡Soy nivel 0! ¡Toma! ¡Oh, toma ya! Otra muerte. ¡Soy nivel 0! Mírame, rip. Este es mi destino. Siempre lo ha sido. Ni nivel 1 ni nada. Nivel 0. Soy nivel 0. Sale arriba del todo a la derecha en el cuadradito. Mirad. Mago nivel 0. Ojo, con razón no mato nada y pierdo. Tenéis que entenderlo, ¿no? A ver, ¿nadie me sigue? Vale, ya voy a palmarla. Va, tío. Nadie... Es que nadie va por la bandera, Dashi. Ayúdame. ¿Pero cómo quieres que te ayude yo? ¡Nivel 0! Pues yo también estoy a nivel 0. Pues vete con la gente, que sea más nivel y que hagan los que le dé la gana. Pero es que la gente no va. Y pues estamos perdiendo. ¡Qué novedad! Y si sigue esto así, en 10 minutos ganan los azules. Porque esto no avanza el marcador. Ya. ¿Cómo se dice que captura la bandera? Yo estoy en la base, creo. Yo no sé ni dónde estoy, pero estoy en un sitio aquí con gente. Es que la gente no va, no va a por la bandera. Se queda ahí. ¡Tienen la nuestra! ¡Tienen la nuestra! ¿Dónde están? Yo estoy en base nuestra. Y ellos acaban de conseguirla. Me cago en la mar. Y me acaban de matar. Estoy intentando escapar. ¡Oh, qué hostia me he dado! ¡Hostia, sonaba ahí algo! ¡Oh! Me he dado una hostia. ¡Joder! ¿Estás bien así? Sí, no me estoy desangrando. ¡No te preocupes! ¡Resiste! ¡Killen, te veo! ¡Killen, te veo morir! ¡Mátale por mí! Sí, claro. Mucho me pides tú a mí. Tenemos que ir por la bandera, ¿eh? ¡Joder, estoy a estar chichi ya, Killen! Ya no vuelvo a poner maga. ¿Por qué me dijiste? ¡No, no te pones maga! Yo no te he dicho nada de que te pusiera el maga. Sí, 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 está grabado. ¡Ay, te vas a cambiar! Yo te he dicho nada, te vas a cambiar. Solo he dicho eso. Pero me lo dices con ese tono sugerente y yo no me cambio. ¿Pero qué sugerencia? ¡Solo te pregunté! ¡Lor! Ser mago es un coñazo al principio. De verdad os lo digo. En serio, no elijáis ser mago. Mira, este como da vueltas con el caballo, todo flipado. ¿Pero qué hacen? Mira, es malito. Vale, acaban de entregar la bandera. Y mira cuántos puntos llevan ya. ¡Guau! Joder, si hay un montón aquí. Siempre nos toca con un equipo medio noob. Porque estoy yo también. Es por eso. Bueno, mírate, este base tiene más vida de por sí. Tiene un arma mejor y es nivel 10. Imaginad cuando es nivel 28 y todas esas cosas. Es que es eso, deberían de regular un poco los niveles. Porque la partida entra muy rápido, os lo digo desde ya. Exacto, o sea, no es porque falte gente, sino es eso. Toma nivel 20 porque yo lo valgo. Ven aquí, ven aquí. ¿Dónde está? Ah, ya lo matamos. Vale. Yo seguía dando espadazo. Kylen, ni te vuelvo a ver. ¿Dónde estás? Porque estoy en su base toda sola. Tienen nuestra bandera, van a intentar entregarme. Acabo de disparar. Le logré quemar, le logré quemar. Es que si la gente no hace lo que tiene que hacer, me cago en la mano. Serena. Dios, venga, venga, venga. ¡Mate a uno! ¡Ah, sí campeona! ¡Mate a uno! ¡Guau, han entregado otra vez bandera! ¿Mate a otro? No. Bueno, di asistencia. Oh, Dios, están todos aquí ahora. Adiós, vida mía. Voy yendo para allá. Estoy en deuda con un tío. Que le tengo que matar. ¡Ayúdame! Me cago en la leche. ¡Ven aquí! ¿Lo ha matado? ¡No! ¡Es muerte mía, joder! ¡No muere, tío! ¡Está up! ¡No me fastidies, tío! Tiene una espada que la madre lo parió. ¡Vamos, a farroncho de combate! ¡Dios! ¡Ah, era mío, hijo de puta! ¡Te veo! ¡Aquí te trae uno! ¡Tiene 5.000 de vida! ¡Nivel 37, toma por culo! ¡Yo me marcho! Nosotros como creo que lo mismo... ¡Somos 3 contra 1! Nosotros creo que lo máximo que tenemos es 400 de vida. Bueno, se encerró, toma ahí. 400, no, 4.000, que diga. ¡Está a punto de morir! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Noobs! ¡Ay, madre mía! Venga, vamos, vamos. A ver si conseguimos. Pero es que es eso. Matándonos se consigue punto. Se consigue más puntos. Ya lo sé, Kylen. Ya lo sé. Pero ¿qué querés que haga? Yo voy con el grupo. Si el grupo no va, ¿qué hago yo sola? Pues morir. Como debe ser. No como yo. Kylen, por favor. Te estás enviolando aquí. Es que Kylen se mete con la gente de nivel alto. Es que es increíble. Bueno, mira. Voy a llevar la bandera y a tomar a Sancho Panza. ¿Sancho Panza? Ahí os dejo y yo me marcho. ¡Joder, tío! Nadie me ayuda. Esto me da que son una build organizada. Porque si te das cuenta son cinco los que están protegiendo y cinco atacando. Y nosotros estamos todos revueltos. Yo, aunque muera... Van a ganar. Van a ganar ya. No han entregado otra bandera. Yo voy a venir aquí para que veáis la bandera, aunque sea. ¡Joder! ¡Yo quería enseñar la bandera! Hemos perdido. Bueno, esta es su base. Nos han violado. Mira que hay para curar y todo. ¡Qué bueno! Sí, como la VG del WoW. Bueno, como la clase de personajes, supongo que te refieres. No, hay los puntos esos para curar. Que no, que hay clases que curan. Que sale ahí luego un top de quién ha sido quién más daño ha hecho. Que han entregado más banderas y todo eso. ¡Oh, Camiden! Bueno, pues lo dejamos aquí por aquí. Kylen, ven a mirar. Estoy aquí arriba. Y bueno, no... No ha podido ser. Pero bueno, se intentará la próxima vez. Al menos cuando... Deja de violarme. Al menos cuando ya podamos ser más nivel. ¿Vale? Es que a ver, yo soy maga y tengo una espada. Y él es mago y tiene un palo. ¿Por qué? ¡Yo quiero un palo! Por metértelo por él. ¡Por el ano! ¡Ay, Dios! Bueno, ya os dejo que me tengo que marchar a clases a ser una persona de bien. Así que un saludo a todos. Soy Daciel. Y Kylen... ¡Toma! ¡Au! Hasta la próxima. ¡Clara! 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 ¡Gracias!